Hola a todos y bienvenidos a mi estudio de canto. Mi nombre es Dorca Cobian, cantante profesional, profesora de canto y también coach vocal, creadora de Star Singing Now, The Online Boy Studio. Star Singing Now, The Online Boy Studio es un estudio de canto en línea que te permite tomar clases de canto conmigo, no importa en qué parte del mundo te encuentres y las clases se hacen a través de Skype o a través de Google Hangouts. En el día de hoy voy a contestar una pregunta de Facebook. La pregunta es la siguiente. El apoyo en las notas agudas debe ser más fuerte o igual que en el registro medio. Y esta pregunta la hace Sebastián. Sebastián, para contestar tu pregunta, el apoyo debe amoldarse o debe ejecutarse acorde con lo que tú estás cantando en el momento. Hay veces en que hay que apoyar más los sonidos, hay veces en que no hay que apoyarlos tanto. Esto va a depender de cómo viene la frase en la canción que estés cantando, ya sea el estilo que sea, cuán larga es esa frase y qué volumen te pide esa frase. Si es una frase piano, si es una frase fuerte, si te está pidiendo un crescendo, si la frase va en ascenso o si la frase va en descenso, si es una nota larga. Todo eso va a depender en cómo tú vas a utilizar el apoyo a favor de la voz para que la voz se mantenga en un nivel en que no esté desafinada, ni temblando, ni le salga un vibrato raro o simplemente no le salga vibrato. El apoyo se utiliza, el apoyo mismo, la palabra lo describe para apoyar el sonido de la voz. Ahora bien, en ciertas frases, cuando vamos en ascenso, hay que ir apoyando cada vez más para que cuando lleguemos a la nota aguda, la colocación del sonido no se nos caiga, se mantenga en su lugar. Siempre es un poquito más difícil subir que bajar. Cuando vamos en descenso, empezamos en una nota aguda y vamos descendiendo. Esa nota aguda depende cómo va a comenzar, si va a ser una nota fuerte, si va a ser una nota larga, si va a ser una nota corta, si va a ser una nota piano. Es que te va a dictar a ti, el mismo cuerpo, qué tipo de apoyo tú necesitas para hacer esa nota aguda. Casi siempre cuando tenemos notas agudas que empiezan con buen volumen, hay que apoyar esa nota y mantener ese apoyo según la frase va bajando. En las notas largas, cuando estás cantando una nota media en el registro medio de la voz y estás cantando una nota larga que tienes que sostener por determinado tiempo, vas a encontrar de que el apoyo va a ir de una manera paulatina pero sin pausa hasta que tú termines esa nota. Hay que apoyar las notas hasta el final. Hay que apoyar los sonidos en las frases que estamos cantando de principio a fin. Cuando tú notas que estás empezando una frase, a lo mejor el apoyo no es tan fuerte, pero según vas terminando la frase, te vas dando cuenta de que el cuerpo va pidiendo más y más y más apoyo porque se va gastando el aire. Entonces, el diafragma necesita soportar esa corriente de aire que ya queda poco, pero yo tengo que seguir sosteniendo sonido. ¿Ok? Entonces, resumiendo, el apoyo lo vas a utilizar según la frase que vas a cantar. Si estás subiendo, bajando, si estás en la misma nota, si es una nota larga, si estás haciendo dinámicas, va a depender de todo eso. Usualmente, cuando nosotros estamos en ascenso, se va utilizando más apoyo hacia la nota de arriba para que la voz no se caiga. Cuando se ataca una nota alta, casi siempre se hace un poco más de apoyo o un apoyo un poco más intenso para sostener esa nota alta y entonces seguir descendiendo. Cuando estamos haciendo una nota larga en el registro medio, el apoyo va poco a poco, sin pausa, hasta el mero final de la frase. Todas las frases en la música, cuando la estamos cantando, todas hay que apoyarlas de principio a fin. Obviamente, al final de la frase, si estás corriendo fuera de aire, vas a notar que tu cuerpo te va a pedir más apoyo. Espero que te haya podido contestar tu pregunta. Si a ustedes les gustó este video, por favor, denle un dedito para arriba. Visiten mi canal, Start Singing Now. Espero que se suscriban. En mi canal hay muchos videos de videoblogs contestando preguntas acerca de técnica vocal y también hay clases de canto cortas. Y también los invito a que se unan a mi página de Facebook, facebook.com-9waystudio. Allí puedes encontrar todos los videos de YouTube y otra información útil para todos los cantantes. También allí contesto las preguntas y recolecto las preguntas de cada mes. Eso es todo en el día de hoy. Espero que la pasen bien. ¡Chao!